¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Bueno, cuando inicialmente comencé a escribir este texto, iba a ser sobre arte y violencia, o arte y política, no sabía bien. Lo que sí me di cuenta rápidamente es que ni uno ni otro daban en el blanco de lo que me interesaba. Violencia es un acto relativamente puntual que se inscribe en otras cosas que le son externas. Es decir, es un acto que generalmente no incluye el contexto en su definición. Y política, al menos como yo la entiendo, se refiere a una colección de estrategias para implementar algo y, por lo tanto, tampoco incluye una intención en su definición. En la relación ética-política-arte, por lo menos en lo que se refiere a mi posición personal, es la plataforma ética la que informa el resto. La política es el campo de las estrategias a utilizar para implementar esa ética. Y el arte es uno de los varios instrumentos apropiados para hacerlo. El arte, por lo tanto, no es demasiado importante, ya que el instrumento puede ser cualquiera. Si me preguntara por qué soy artista, contestaría que es por un accidente biográfico, por anécdotas que no tienen mayor importancia. Si se me preguntara por qué el énfasis en la ética, la respuesta sería que lo es definitivamente tanto por una necesidad personal como por un compromiso social. Un título para esta charla, entonces, podría ser arte y ética. El problema de este título es que me mantiene separados dos temas que pienso que siempre deberían ser inseparables. Si el arte no es ético, mejor no hacerlo. Si la ética no es creativa, termina en dogma. Además, la palabra ética también es un poco vaga. Voy a introducir aquí, entonces, la idea de poder en todo esto, porque el poder y la calidad de su distribución es un factor que me determina la ética en mi uso personal. No soy filósofo ni quiero serlo, de manera que mis esquemas en todo esto son bastante improvisados. Me interesa el análisis del poder porque, en una forma muy simple, se puede decir que hay gente que lo tiene y hay gente que lo sufre. Por lo tanto, el abuso de poder es inherente a esa distribución desigual. Me gusta especular que en el universo hay una cantidad fija y limitada de poder, y que si esa cantidad no está igualmente distribuida, estamos en presencia de un desastre ecológico. Con el riesgo de caer víctima del abuso de poder de un filósofo, interpretaría mi ética como una ética normativa que trata de sistematizar una distribución equitativa del poder y de evitar el abuso. Eso me ayuda a ver a la violencia como una forma de abuso de poder. Pero no me aclara realmente las razones por las cuales esa violencia sucede. Es por eso que la palabra violencia no me alcanza. Hace un par de años tuve una aproximación a esta clarificación cuando en una de esas sesiones de diálogos críticos en que me meten frecuentemente vi la obra de una joven artista y hablé con ella. Casualmente fue en Buenos Aires. No era obra demasiado notable, un juicio sobre el cual ambos nos pusimos de acuerdo muy rápidamente, ya que era algo que le preocupaba antes de nuestro encuentro. Discutimos eso durante un buen rato y, de golpe, el artista confesó una cosa que parecía que no tenía nada que ver con nada. Me dijo, lo que realmente me interesa en todo esto es el hecho que cuando se murió mi abuela yo tenía ganas de irme a tomar una Coca-Cola. Con esta frase, que expresaba la idea más interesante de nuestra conversación, la muchacha resumió la violencia implícita en los pequeños actos de deshonra. Los traumas ignorados por los umbrales de nuestra sensibilidad. En su caso, sintió que al querer cometer un acto trivial estaba deshonrando a la persona que conocía y quería. Ese acto, según ella, demostraba su insensibilidad y constituía una falta de respeto. La confesión me hizo ver el efecto de un acto al cual, por lo banal, hasta ese momento yo nunca le había prestado atención. En esa historia, ese acto define el umbral que existe entre lo éticamente permisible y lo éticamente condenable, entre la crueldad ignorable y el daño sociopatológico. Muestra que solamente enfocamos en las cosas que suceden por encima de ese límite, e ignoramos lo que queda por debajo. Cuantificamos estas experiencias para aceptarlas o descartarlas, como si no existiera una conexión entre ambas cosas. Además, presuponemos que en cualquier momento dado, ese límite no solamente está en una posición fija y absoluta, sino que también nos sirve como un instrumento objetivo de evaluación. Aunque la conversación no lo discutimos en esos términos, la muchacha sufría porque perdió la posición de ese límite. Dejó de saber si era permisible o condenable. Pero, fundamentalmente, lo que pasó es que ella se vio a sí misma efectuando un abuso de poder. La pobre abuela ya no era una interlocutora democrática. Muerta, perdió el poder de la respuesta y la muchacha cayó en la tentación de aprovecharse de esa falta de resistencia. En realidad, ya no me acuerdo bien si solamente pensó en tomarse la Coca-Cola o si realmente se fue a tomarla. Pero lo que importa es que fue esa conversación con la artista lo que me hizo ver que, para mi forma de pensar, deshonrar probablemente sea un término mucho más certero que violentar o cometer actos de violencia. Utilizo deshonra a falta de una palabra más fresca o mejor. Y no me refiero aquí al deshonor invocado para los duelos dirimidos a sablazos o con disparos de pistola, que eran cosa típica y legal en Uruguay hasta la década del 70. Utilizo la palabra deshonrar en el sentido más profundo. Va aplicada a las actividades que tratan de expulsar a seres humanos de la comunidad humana a la cual tienen un derecho natural de pertenencia. Se refiere a las actividades que tratan de mancillarlos o destruirlos a otros niveles que los que esas actividades tocan. Deshonrar a los vivos es la versión antónima de honrar a los muertos. Es intento fútil de lograr la resurrección eterna. La deshonra trata con la misma futilidad de crear una vergüenza eterna, un entierro, una desaparición final. Se puede decir que, en última instancia, la violencia es nada más que una de las múltiples formas que puede adoptar la deshonra. Por lo tanto, la violencia puede ser considerada como una de sus subcategorías o como un instrumento para efectuarla. Deshonra es un término descriptivo de una relación, mientras que violencia es un término que parece confinado a actos discretos. Es verdad que cometer violencia violenta a la víctima, pero enfrentados con el espectáculo que nos ofrece la violencia, perdemos de vista que, aunque en distintos grados, el acto deshonra a ambos, víctima y victimario. La víctima por intención del victimario, el victimario porque disminuye o renuncia a su derecho de participación en una colectividad constructiva. Es esa relación subyacente, una especie de eco contaminador, lo que parece mucho más revelador que el acto inicial. Un foco estrecho sobre la violencia separa al que ejerce de la víctima o, en términos más perversos, al productor del consumidor. Esa separación, por lo tanto, refleja una ideología de consumo que no nos ayuda para nada en la descripción de una situación que se pueda y deba analizar en términos éticos. Nos pone en la posición de observadores que analizan su propio gusto o disgusto frente a lo que se nos ofrece, sin tener una plataforma que nos permita confirmar o afinar nuestras posiciones éticas. Nos impide entender completamente que es la existencia de la víctima revela el abuso de poder del victimario y que el problema está tanto en la posibilidad de ese abuso como en el uso. Aparte del papel que juega el abuso de poder, tenemos que la escala que va de las grandes acciones a los pequeños actos de deshonra de la vida humana en la realidad es móvil y gradual. La conciencia de este hecho es lo que permite definir más precisamente el campo de acción efectivo del artista. Los extremos en esta escala son muy claros y desde el punto de vista como artista, los actos grandes como el genocidio están obviamente fuera de mi alcance. Puedo protestar y declarar mi oposición al genocidio, pero no importa cuán buen artista yo sea, no puedo impedir o detenerlo. En cambio, los actos pequeños son más accesibles. Pueden ser aislados dentro de los individuos y por lo tanto se puede establecer una empatía. En los actos pequeños hay más oportunidades para generar una comunicación real para lograr que el otro sienta algo. Es muy difícil tener empatía con un millón de muertos. Un millón es una cifra que descartamos como dato estadístico porque no podemos tomar el lugar de ese millón de personas. No podemos imaginar a un millón más allá de visualizar un 1 con 6 ceros. Solamente podemos establecer una identificación genérica y hablada. En cambio, si podemos tomar el lugar de una persona, tener empatía con un individuo. Es por eso que la sensiblería tiende a ser más efectiva en la comunicación de estas cosas que la estadística. ¿Empiezo otra vez? Pero la percepción esquemática de la escala, genocidio de un extremo y quizás un pequeño insulto pasajero del otro, ocultan que es el factor empatía el que los vincula o trata de vincular. La mayoría de los actos dirigidos contra otros se basan en evitar o borrar la posibilidad de la empatía. Es un proceso que busca la obliteración de la biografía, es decir, la eliminación de todos los datos que puedan individualizar y separar a la víctima del anonimato. La biografía es un vehículo para generar empatía. La eliminación de la empatía también puede denominarse reificación o la conversión de la gente en cosas. Esta quizás es la única transmutación alquimista exitosa lograda por la humanidad. Primo Levi habla de la demolición del hombre en la cual, cuando llueve, uno desearía poder llorar. No importa cuál sea la interpretación, se trata siempre de despersonalizar a la víctima, de ignorar o borrar la historia que la define como un individuo y, en ese sentido, deshonrarla. Es en ese acto que, sin darse cuenta, el victimario también se desindividualiza. Su propia biografía se anula en beneficio de su función de victimario y queda así deshonrado. Todo esto explica parte de la sorpresa que tienen los niños robados por los militares de la dictadura del cono sur, cuando sus padres fueron desaparecidos. El nuevo padre adoptivo, en su paternidad deshonradora de sí mismo, fue percibido como un padre verdadero y bondadoso. Cuando la verdad finalmente llega al niño, este trata, infructuosamente, de encontrar coherencia entre la personalidad reificada del padre y su presencia biográfica. Ese mismo robo de niños también demuestra la complejidad y el complejo de culpa del victimario. Por un lado, él fue el que eliminó a los padres biológicos como si fueran objetos despersonalizados. Y por otro, con su propia biografía, trata de ayudar a la construcción de la biografía individual del niño mal adquirido. Las conexiones que existen entre el abuso de poder y la deshonra no se limitan a las relaciones individuales entre victimario y víctima. Se extienden también a las ideologías colectivas. Estas ideologías tratan de justificar el abuso de poder con argumentos moralistas que transfieren la culpa al otro. Así, en una primera reacción individual, la mayoría de la gente se declara opuesta a la tortura por considerarla una técnica salvaje e improcedente para toda cultura civilizada. Pero en una segunda reacción, esa misma mayoría encuentra excepciones a la regla. Inesperadamente, el salvajismo se convierte en un producto comprensible y aceptable gracias a la culpa atribuida al otro. En Estados Unidos, el mito de la identidad nacional incluye esta imagen negativa de la tortura. Sin embargo, después del incidente de las Torres Gemelas, se oyeron declaraciones intelectuales de toda la gama ideológica, inclusive de gente autoproclamada como digerdista, que proponían excepciones de emergencia. Luego, con los escándalos de las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo, en los Estados Unidos se puso de moda discutir si la técnica de la asfixia simulada, o waterboarding en inglés, es o no es tortura. Sin embargo, ni la técnica ni el conflicto ético son nuevos. La misma tortura fue empleada por los Estados Unidos hace más de un siglo durante su invasión de las Filipinas en 1898. En esa época, la hacían parecer inofensiva llamándola watercure o cura del agua. El reverendo Homer Stanz, un capellán del ejército en ese entonces, absolvía de culpa a los torturadores con el argumento que no se trataba realmente de una tortura. Su argumento era, típicamente, y cito, que la víctima podía parar el proceso en cualquier momento si revelaba lo que los interrogadores querían averiguar. Entre tanto, el presidente Teodoro Roosevelt también minimizaba el procedimiento y lo describía como, cito, un antiguo método filipino de tortura suave. Todo esto no importaba demasiado en los Estados Unidos. Como certeramente escribió el periódico San Francisco Argonaut en la época, no queremos a los filipinos, queremos las islas filipinas. Los filipinos, los enemigos, la otra raza, los sin techo, los locos, los otros, entre comillas, son todos términos de reificación e instrumentos para crear el anonimato y así eliminar las posibilidades de empatía. Las acciones grandes dirigidas en contra de otros, ya sean guerras exterminadoras o simplemente negligencias cometidas con respecto a los damnificados por terremotos e inundaciones, solamente son posibles por un desfasaje de la realidad hacia el campo de la estadística. La estadística es ese lugar en donde el anonimato rige las decisiones y en donde las biografías y la empatía son imposibles. Es así como se explica que las generalizaciones aplicadas al ser humano, particularmente el racismo, son abusos de poder dirigidos a deshonrar al otro. La tecnificación creciente de la guerra trata de lograr una de esas generalizaciones abusivas por medio de un aumento de la presencia estadística y con ello impedir toda posibilidad de visualización biográfica. Usando computadoras para la manipulación de las armas, la muerte se ejecuta desde una distancia que permite la invisibilidad. No solamente se evita el contacto cuerpo a cuerpo, sino también el contacto visual. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando se disparaba sobre un contrincante individual a quien se podía ver directamente, la cuota de tiros fallidos era muchísimo más alta que en las guerras subsiguientes. Lo que pasó fue que en esos encuentros posteriores, el cara a cara fue disminuyendo gracias a los perfeccionamientos de la tecnología. Los ojos, después de todo, como comentó Bush II después de conocer a Vladimir Putin, son puertas importantes para conocer a alguien. En otras palabras, sirven para lograr una empatía. Gracias a una simple mirada profunda, Bush decidió que Putin era muy buena persona y un amigo. En 1979, en Uruguay, el coronel Federico Silva Ledesma era el juez que presidía la Corte Suprema Militar. Un día, refiriéndose a los prisioneros políticos, comentó que el Uruguay en estos momentos tiene 1.600 problemas porque no tiene 1.600 muertos. 35 desertores del ejército de los Estados Unidos que se habían pasado a las fuerzas mexicanas durante la invasión de México en 1846, fueron ejecutados en la horca. Explícitamente y con el nombre Batallón San Patricio, los desertores se habían cambiado de bando en protesta contra lo que percibían como una cruzada protestante e imperialista. En un acto de purga y de castigo, parados en un cadalso múltiple, fueron forzados a mirar hacia el castillo de Chapultepec, mientras éste era tomado por las fuerzas de Estados Unidos. El verdugo esperó el instante en que se izaba la bandera de los Estados Unidos para efectuar la ejecución simultánea de los condenados. La intención fue que la imagen de la bandera de Estados Unidos fuera la última registrada por los ojos de las víctimas antes que cayeran a la muerte. Fue un intento de redireccionar cualquier posible resto de energía individual que todavía quedara en ellos después de la generalización de desertores y llevarlos así hacia un último instante de humillación. La historia no documentó si tuvo o no tuvo lugar un último y lógico acto de rebelión. Me gusta suponer que, a último momento, las víctimas desviaron sus miradas hacia las caras de sus compañeros, reclamando así la individualidad que se les estaba robando. El conflicto entre lo biográfico individual y la generalización abusiva también lleva a contradicciones ridículas. Durante los juicios de Nuremberg, el ideólogo del partido nazi, Alfred Rosenberg, declaró que nunca había ido a los campos de concentración porque no sería correcto ir a observar a gente privada de su libertad. Las declaraciones del almirante Frederick Ashworth, quien controlara la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki, contienen una excepción notable a esta forma de ceguera voluntaria. Ashworth cuenta que Kokura fue la meta, pero el bombardero no podía ubicarla porque la zona estaba tapada por las nubes. Entonces, el piloto nos llevó a Nagasaki. La nota necrológica de Ashworth también informa que se le otorgó la legión de mérito en 1946 por su trabajo en el proyecto de la bomba atómica. En el bombardeo mismo, se estima que murieron 70.000 personas y otro tanto siguió muriendo en el lapso de los cinco años siguientes. Un tripulante del avión, Jacob Besser, comentó al respecto que no tenía sentido volver a llevarnos la bomba a casa o tirarla al mar. Es una explicación que seguramente aplacó bastante la ira inicial de los sobrevivientes de la bomba. El fenómeno de las condecoraciones por estos servicios no se reduce a Ashworth. No mucho después de Ashworth, también murió Paul Tibbetts Jr., el que tiró la bomba sobre Hiroshima. Mientras yo entraba en mi adultez en Uruguay, habíamos oído de Tibbetts. Teníamos una imagen de él que era muy generosa, pero errada. Se había corrido el rumor entre nosotros que el piloto estaba institucionalizado en un manicomio porque el arrepentimiento causado por haber matado entre 60.000 y 140.000 civiles lo había vuelto loco. La verdad es que nunca lamentó el rol que tuvo con la bomba. Tibbetts estaba orgulloso de su hazaña e, igual que Ashworth, también lo condecoraron. Esta vez fue con la cruz del servicio distinguido en mérito, no por sus conflictos de conciencia, sino por su valentía. Debo decir que las necrológicas en los periódicos a veces son extremadamente útiles. Por la misma época de Tibbetts también murió un tal Dr. Eugene Sanger, otro condecorado. Este se ganó la medalla de la Sociedad Radiológica de Estados Unidos, el honor máximo de esa institución. La misión de la institución, de acuerdo a su página en internet, es de promover y desarrollar los estándares más altos para la radiología y las ciencias relacionadas por medio de la educación y la investigación. De acuerdo al obituario en el New York Times, Sanger había sometido a pacientes en Cincinnati a intensas dosis de radiación. El experimento se había diseñado para responder a una pregunta que tenían los jefes de mando en los campos de batalla. La pregunta era, en caso de una explosión nuclear, ¿cuánta radiación puede aguantar un soldado antes de quedar incapacitado o desorientado? Veintiún pacientes de Sanger murieron antes de pasar un mes de efectuado el experimento. La nota no da los datos correspondientes a cuál sería el monto de radiación aceptable. Lo que importa aquí es que en estos incidentes mencionados, las víctimas no tuvieron la oportunidad para responder al abuso, para reclamar su persona robada o aniquilada. Murieron en el anonimato, en el sin nombre. Fue el victimario el que muchas veces luego murió de muerte natural después de ser decorado con medallas. Pero quiero mencionar un caso contrario que sucedió en México. En 1838 se combatió lo que se llamó la Guerra de los Pasteles. Francia ocupó militarmente a la ciudad de Veracruz en represalia a la quema de una pastelería francesa. El general Santana, al frente de las tropas mexicanas, fue ametrallado y sufrió la amputación de una pierna. Afeccionado a su pierna, Santana hizo que ésta fuera enterrada con un funeral y pompas correspondientes a un jefe de Estado. Cinco años más tarde, Santana también hizo instalar un monumento en honor a su pierna. Santana gobernó a México unas once veces y fue considerado un dictador. En una de las rebeliones en contra de su dictadura, el populacho demolió el monumento, desenterró la pierna y la arrastró por las calles de la ciudad hasta que desapareció pulverizada por la erosión. El acto nos interesa aquí porque lo que se logró fue una eliminación de los elementos biográficos visibles. El pueblo deshonrado por la dictadura deshonró a su victimario. Fueron directamente a destruir el símbolo de su biografía, literalmente haciéndola polvo. Paradójicamente, y gracias a una psicología extraña, el proceso de venganza muchas veces rehumaniza a los victimarios. Después del incidente con Francia, Santana usó piernas ortopédicas durante el resto de su vida. Hoy, una de sus piernas artificiales continúa siendo conservada como un trofeo de guerra por los Estados Unidos. Está guardada en una caja fuerte en el Museo Militar del Departamento Militar y Naval de Illinois en Springfield. Pero no es solamente la idea de trofeo, también es el coleccionismo el que reintroduce la vida personal en los victimarios. En el caso de Santana, había muchas piernas ortopédicas que pretendían el honor de ser suyas y que fueron traídas a Estados Unidos. En el caso de Napoleón, hay cantidad de rizos de su cabellera por ahí. Y también tenemos el teléfono personal de Hitler, que fue rescatado por el poeta Vicente Huidobro en 1945. Hoy, si es que es el mismo, el teléfono se encuentra en poder del comandante Ranulf Reiner, un militar inglés. De acuerdo a Wikipedia, el número del teléfono era 46239. Quiero mencionar ahora los usos del lenguaje en muchas de estas cosas. El uso del idioma es otro de los factores que afecta a la relación entre cosa e individuo y entre victimario y víctima. Se usan cantidades de eufemismo que contribuyen a la creación del distanciamiento y a borrar la presencia de cualquier biografía personal de las víctimas. La nomenclatura de las operaciones de Estados Unidos en Irak fue ilustrativa, empezando por Tormenta en el desierto, que fue el nombre de la Primera Guerra del Golfo, organizada por Bush I. Y Admiración y conmoción, el nombre de la Segunda Guerra del Golfo, esta vez por Bush II. Son títulos que parecen ser obras de poetas fracasados. Pero es algo que forma parte de una larga tradición. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki llevaban nombres anordinos como Fat Man o Gordo y Little Boy como Chiquilín. Y Henry Kissinger bautizó las misiones que bombardearon los villorrios en Cambodia con los nombres de breakfast o desayuno, lunch o almuerzo, snack o bocadillo y dinner o cena. La contribución más reciente del ejército estadounidense es más creativa. Es el goodbye effect o efecto adiós. Se trata de la emisión de rayos de una longitud de onda de 3 milímetros. El 83% de esa radiación es absorbida inmediatamente por la superficie cutánea y causa el dolor de una quemadura insoportable. De acuerdo a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el arma no produce lesiones duraderas. El dolor desaparece a los 3 segundos. Y la reacción de la víctima es tratar de huir inmediatamente. De ahí su simpático nombre. Todos estos ejemplos son esfuerzos de reificación banal diseñados para eliminar la posibilidad de cualquier lectura biográfica y la empatía resultante. Esto nos enfrenta a la cuestión de si los creadores de este lenguaje, que en sí mismo ya es un generador de deshonra, no padecen de la misma falta de ética que caracteriza los genocidios generados por los actos bélicos que están bautizando. En los pequeños actos, la situación es distinta. Generalmente se mantiene física o metafóricamente un enfrentamiento de cara a cara. Pero en él se suspende, por lo menos momentáneamente, el conocimiento biográfico directo. Los actos de violencia cometidos en los pequeños actos son mucho más directos, hay menos lugar para el uso de la estadística y es como si, para entenderlos y reaccionar, usáramos un lente de aumento. Indudablemente, el daño en los pequeños actos puede ser cuantitativamente menor. Pero desde un punto de vista ético, ese daño no es menos condenable. Pero quiero volver al incidente de la abuela muerte y la Coca-Cola. Mi interés tan grande es, por un lado, porque sucedió en el extremo opuesto de la gran política militar, ese de las relaciones afectivas individuales. Tan en el extremo que las autoincriminaciones de la nieta casi parecen ir en contra del sentido común. Por otro lado, tiene interés porque, aceptando las dudas de la nieta, tiene una complejidad y una falta de esquematismo inesperados. Hubo allí un cruce en donde la cualidad biográfica de la abuela, la palabra en sí misma ya contiene biografía, se mantuvo intocada durante el proceso de reificación. La artista del ejemplo, en realidad, estaba tratando de dominar su sensación personal de pérdida y de luto sin verdaderamente tener la intención de deshonrar a su abuela. Fue la simultaneidad de la biografía y de la reificación lo que la llevó a confundir sus sentimientos con lo que creyó ser un comportamiento falto de ética. Fue la presencia de la biografía que le hizo percibir el peligro de la asombra. Y es la palabra y el hecho biografía lo que aquí parece funcionar como una bisagra fundamental. Durante largo tiempo, la administración del presidente Bush II prohibió la publicación de fotografías de los ataúdes de los soldados norteamericanos muertos durante la invasión de Irak. Las fotografías eran la grieta por donde la estadística reificada podía convertirse en biografía individualizada. Por eso las fotografías constituían una amenaza para esa misión que él llamó lograda, pero que resultó interminable. Bueno, la intención de este largo análisis es entender mejor la complejidad que pretende lograr la obra de arte comprometida, aquello que llamamos arte político. Obviamente estas cosas no se pueden esquivar con una mera declaración de principios. Soy un escéptico respecto al poder de la obra de arte en este contexto. Es como tratar de parar un tren a toda velocidad extendiendo la mano y gritando esta mano es mía y yo soy un artista. Diría que ese gesto, vano y en vano, es lo que en el fondo estamos haciendo cuando producimos arte que quiere ser activista en los grandes niveles. Por eso, desgraciadamente, no creo que haciendo arte, y no importa qué tipo de obra maestra e históricamente memorable, se pueda parar la violencia. Es más probable que el arte pueda generar violencia en lugar de pararla, si entendemos el arte como un proceso de estetificación un poco más amplio que una pintura o una escultura. Tenemos como ejemplo de esto la estética de los rituales y parafernalias militares alrededor del mundo, el preciosismo tradicional de los uniformes o del diseño de las armas que inducen al fetichismo. Tenemos también el refinamiento artístico de los asesinatos del narcotráfico colombiano. Está el tajo corbata, la lengua apareciendo a través de un tajo hecho en el pecho, o el tajo televisor con su apertura de la caja torácica en forma de pantalla. Tenemos también al general norteamericano William Caldwell, quien justificando la muerte de 49 personas durante una conferencia de prensa en el mes de octubre de 2006, comparó el caos bélico en Irak con una obra de arte. Cito, toda obra maestra artística pasa por etapas confusas mientras está en transición. Un trozo de arcilla puede convertirse en escultura. Muchas pinturas se convierten en cuadros que inspiran. Al mes siguiente, en noviembre, murieron más de 3.000 personas, algo que lo debe haber confirmado aún más en sus investigaciones estéticas. Eso no quiere decir que el arte no sirva para nada que tenga que ver con los abusos de poder. Si bien el arte no puede parar la violencia, creo que sí puede ayudar a identificar la deshonra y combatirla. La efectividad real del arte ideológico aquí solamente puede ser medida por el grado de conversión que pueda lograr en la gente que tiene una opinión opuesta a la del artista. Desgraciadamente, esa conversión no sucede con frecuencia. Y la mayoría de los ejemplos que tienen una cierta efectividad generalmente se basan en una calidad documental objetiva más que en una calidad expresiva personal. Es más, si hay que citar ejemplos, recurro en primer lugar a fotografías documentales o videos carentes de ambiciones artísticas. En los Estados Unidos está la foto famosa de un perro policía en un ataque racista en Birmingham, Alabama, en 1963. O la foto de la niña vietnamita corriendo desnuda por la calle para escaparse de su propia piel quemándose con la palma. Agregaría, quizás, el afiche sobre la masacre de mujeres y niños en My Lai, en Vietnam, intitulada con el diálogo ¿Y bebés? y bebés? Más hacia el presente están las fotografías tomadas en la cárcel de Abu Ghraib. Son imágenes bien elegidas y bien presentadas que dan su información en una forma impactante. Son todas imágenes que concientizaron a una gran cantidad de la población justamente porque apelan a la individualización y a la empatía. Ya más dentro del arte puedo citar el proyecto Identidad, obra colectiva de tres artistas en Argentina con fotos de padres desaparecidos durante la dictadura y un espejo al lado para comparar fisonomías y así posiblemente recuperar identidades. O los ojos de Nouda Weiss Yesu, de Alfredo Yar, que consiste de un millón de diapositivas de los ojos de un niño que vio el asesinato a machetazos de sus padres en Ruanda pero donde cada una contiene a las demás diapositivas y a sus padres. Y hace unos años se expuso en el Museo de Arte Moderno de Bogotá una muestra llamada La Guerra que no hemos visto, organizada por el artista Juan Manuel Echavarría. Se componía de pinturas hechas por guerrilleros y por paramilitares en la misma sala y donde ambos recuerdan y documentan sus atrocidades. Son obras que, sin ser documentos, se apoyan en la documentación con el agregado de una mediación sabiamente administrada. El acto de mediación es crucial. Reduce la parte del sermón que muchas veces tiene la obra política y nos obliga a llegar a nuestras propias conclusiones y a convertirnos en coautores de las obras. Con ello, estas obras se acercan más a lo que el artista puede y debe hacer. Lo del sermón viene a que generalmente el arte político es declarativo y es por ello que es incapaz de convertir al opositor ideológico. Expresa la opinión personal del artista y no pasa a informar al espectador que tal artista cree tal cosa. Las obras de ese tipo no logran realmente que el que las ve cambie de opinión. Una obra paradigmática de la historia del arte, pero para mí con este problema de falta de poder de conversión, es el Garnica de Picasso. A pesar del acuerdo existente sobre la importancia del Garnica, yo nunca pude evitar la sensación de que es un buen cuadro decorativo que fracasa en su intento de una activación en contra de la violencia. Picasso pintó el cuadro como protesta contra el bombardeo nazi del pueblo vasco. En una operación que duró tres horas, fue asesinado cerca de un tercio de los 5.000 habitantes de Garnica. El bombardeo no tuvo otro propósito que el estudiar la eficacia de las armas alemanas, o sea que ni siquiera fue el producto de una necesidad de hacer algo que tuviera que ver con los habitantes de ese pueblo en particular. Hoy, después de décadas de investidura simbólica por parte de los guardianes del arte, el Garnica se ha convertido en un objeto útil. Sirve para recordar un crimen horrendo y la obra es un recipiente que guarda una memoria. Gracias a un consenso manufacturado, claramente una inversión extra-artística, el Garnica actúa mucho más que como un símbolo de un acto de violencia, como un símbolo de un acto que deshonra al victimario. Como tal, cumple con una función muy importante, a tal punto que el 5 de febrero del 2003 se tuvo que cubrir la reproducción del Garnica que está en las Naciones Unidas. El motivo fue para evitarle vergüenza al general Colin Powell durante su famosa presentación de datos falsos y vergonzosos referentes a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y así justificar la invasión de Irak. La imagen está colgada cerca de la entrada a la sala del Consejo de Seguridad desde 1985 y para esa ocasión fue tapada con las banderas de los países miembros del Consejo. Fue tapada porque, paradójicamente, la función inicial del Garnica no había sido la de actuar como un recuerdo de una deshonra. Había sido pintado como una advertencia que ayudara a prevenir y evitar las masacres y los actos criminales del futuro. Pero bien mirado como obra de arte y sin los valores atribuidos, el Garnica no logra el nivel dramático de los croquis preparativos que hiciera Picasso. No creo que los croquis realmente hubieran sido capaces de convertir a nazis y franquistas en progresistas, pero por lo menos tienen una carga emotiva que permite sentir la rabia que Picasso tuvo en su momento. Cosa que, comparado con el efecto del enorme cuadro, es un pasito para adelante. El Garnica original está en el Museo Reina Sofía de Madrid y hace poco fui a verlo otra vez para ver si lograba conmoverme. No lo logró, pero vi algo muy interesante. Uno puede acercarse a la tela hasta unos dos metros de distancia. Desde allí, si uno quiere, se puede apreciar la mano de Picasso y su factura pictórica. Es lo que generalmente se hace con las grandes obras importantes. Cuando me di vuelta, vi a 30 o 40 personas que estaban admirando la obra, aglomeradas a más de 10 metros de distancia. El resto del espacio estaba vacío para permitir que las fotos y los selfies tomados por los turistas abarquen la obra entera. En otras palabras, el Garnica hoy sirve para poder decir yo lo vi y tengo una foto para probarlo, que seguramente no es exactamente lo que había previsto Picasso cuando lo hizo. Esto no significa que tengamos que perder las esperanzas, sino que tenemos que ajustar la mira. El arte, sí, tiene una probabilidad de actuar como un freno a la violencia y a la deshonra, pero para lograrlo tiene que ayudar a visualizar la biografía. El arte, así, puede llegar a contraponerse a la reificación modesta y en ese proceso puede inspirar un sentido de revolución y ayudar a una claridad perceptual que genere una revelación en el observador que en algún momento también frene la reificación megalomaníaca. Si el arte no logra generar esta claridad, lo único que queda en su lugar es una declaración que muere patéticamente como una información enajenada. Esto significa que la única información verdaderamente utilizable es aquella que conduce a este tipo de revelación. Como artista, puedo trabajar esa membrana que separa la información de la revelación. Todo tipo de información que no se aplique a este trabajo, que no ayude a revelar, se convierte en un ruido espurio que distrae de la misión del arte. Es importante recordar que tanto mi gusto estético como también mis rabias personales referentes a un tema solamente pertenecen a mi biografía personal. Pero la biografía personal del artista responde a una historia personal y por lo tanto no tiene nada que ver ni debe interferir con la biografía que se está tratando de rescatar. La biografía importante es la biografía de la víctima. La razón es muy simple. El que viene a ver la obra no viene para averiguar datos de mi biografía. Viene, aunque no lo sepa o tenga claro, para expandir su conocimiento. Mi biografía no le expande el conocimiento. Nada de lo que yo le diga o le pueda decir le expande el conocimiento. Lo que yo le diga solamente aumenta la cantidad de datos que tiene en la cabeza. Datos que seguramente nunca fueron muy útiles y que ya son demasiados. La expansión del conocimiento se da por la comprensión de nuevos paradigmas, por el cambio de los órdenes establecidos y por la redistribución del poder. La biografía del artista, entonces, puede servir para nutrir el discurso, pero carece de importancia como información misma. La tarea específica es la de salvar la biografía de la víctima y coordinarla con la biografía del espectador. No se trata de mí, se trata del otro y del público al cual me dirijo. Más que nada del público al cual me dirijo. Es el público que quiero activar para que tenga y use el poder que le corresponde. Y para que, siguiendo la advertencia del Guernica, lo use de manera que no haya más víctimas o victimarios. Virginia Woolf escribió en su diario, La razón por la que es fácil matar a otra persona es que la imaginación de uno es demasiado indolente para concebir el significado que la vida tiene para ella. Diría que si la imaginación no da para captar el significado que tiene la vida de una persona, no quiero ni pensar que pasa con el significado para cien, mil o un millón, cuando escapan el radio posible de la empatía. La violencia para el espectador siempre quedará reducida a no ser más que una serie de datos. Es solamente la deshonra la que tiene una posibilidad de ser transferible como experiencia. Las heridas, desgraciadamente, no pueden ser compartidas, solamente pueden ser imaginadas. Quizás se pueda definir como una de las misiones a cumplir la siguiente. El precisar hasta cuántas heridas pueden ser imaginadas sin que se conviertan en estadística. Cuando se habla de arte político en general, este se refiere a un arte que tiene contenido político. El contenido político tiende a ser descriptivo y narrativo e informa sobre esas heridas que no pueden ser compartidas. Pienso que eso solamente puede definir a un arte politizado, pero no llega a definir a un arte político. Una cosa es el arte que informa sobre temas políticos. Otra cosa es el arte que funciona como un instrumento que afecta a la política. Este último no necesariamente tiene lo que entendemos bajo el término de contenido político. Lo que tiene es la habilidad de transferir poder. Nos ayuda a entender y separar cuando las decisiones están hechas en nuestro nombre, pero sin consultar y cuando las decisiones son hechas por nosotros. En otras palabras, la parte política no está en la narración, sino en el cuestionamiento y la distribución del poder. Por eso, más que cualquier otro tema, lo que ayuda a definir nuestra tarea de artistas comprometidos es ver cómo dar mayor poder a la imaginación junto con cómo ayudar a encontrar una dirección éticamente correcta. Es en esta combinación de dar poder y una dirección al observador, no en el contenido, en donde el arte puede convertirse en un instrumento político con alguna posibilidad de éxito. Una revolución en el arte no cambiará mucho en la sociedad a menos que tenga el apoyo de un campo social. Pero tenemos que tener conciencia que ningún cambio social funcionará completamente sin estar acompañado por un cambio en el arte que lo apoye. En la medida que el poder no está correctamente distribuido, los que no tienen acceso a él viven en la deshonra. La función del arte en esto es la de mostrar las direcciones éticas y crear los íconos correspondientes para que las cosas dejen de ser así. Y entre tanto, la duda que se plantea entre la abuela muerta y el deseo de una Coca-Cola nos sirve para afinar nuestra sensibilidad, ya no hacia una cantidad de deshonra, pero hacia la deshonra misma. Es una manera de proteger nuestra integridad y de continuamente saber qué es lo que estamos haciendo y por qué. Y eso nos da la escala de lo posible sin megalomanías utópicas, sin atribuirle al arte esos poderes mágicos que desgraciadamente no tiene. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.